Más información para ustedes, le recordamos también que pueden informarse a través de Chapin TV y de nuestras redes sociales. Tiempo después de los operativos en Altavera Paz, el Ministerio Público realizó una conferencia de prensa en donde brindó detalles de cómo operaba esta banda. La Fiscalía Contra Extorsiones realizó el día de hoy 17 diligencias de allanamiento en coordinación con la misión DEIC de la Oficina Contra Extorsiones. Este operativo fue denominado Educación y Corrupción. Dentro de los objetivos que se planteó en la Fiscalía era ejecutar 17 órdenes de allanamiento, de las cuales se pretendía ejecutar 16 órdenes de aprehensión. Actualmente ya son 13 personas capturadas, pendientes únicamente 3, sin embargo las diligencias de allanamiento siguen desarrollándose. En esta oportunidad se pretendía resolver un solo expediente y debilitar una estructura criminal que operaba en la dirección departamental de la educación del Departamento de Altavera Paz. Todos los allanamientos se realizaron en Altavera Paz. Dentro de lo que se estableció por parte de la Fiscalía Contra Extorsiones es que en dicho departamento estaba una estructura criminal que dentro de lo que se pudo establecer a través de la investigación realizada, inclusive utilizando la medida de interceptación telefónica, que había un grupo de trabajadores que cometieron varios delitos, dentro de ellos el delito de asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y abuso de autoridad. Dentro de los resultados de la investigación se pudieron determinar que la conducta que estas personas realizaban era que ellos requerían cobros ilegales que oscilaban dentro de 250 quetzales a 10 mil quetzales, dependiendo del trámite que era solicitado. Dentro del catálogo de trámites que ellos ofrecían era que permitían hacer traslados de un renglón presupuestario de 0.22 a 0.11 y obtener un mejor beneficio económico para ellos. En este caso para los maestros, también el cambio de ubicación para estar más cercanos del lugar de origen de los maestros y también era todo un negocio porque permitían la aprobación de pruebas lingüísticas y pruebas diagnósticas que se les hacían a los aspirantes para poder obtener de esta manera el trabajo solicitado.